¿Qué tal amigos de Liberarte? Muchas gracias por estar nuevamente esta semana con nosotros, el día de hoy. Cinco lugares donde está prohibido entrar. Amigo. ¿Cómo estás? Muy contento amigo, ¿tú? Yo también, feliz amigo. Muy activos, ¿andamos? Sí, andamos con todo. Del tingo al tango, ¿no? Como dice tu tía. Once y media de la mañana. Frescos. Frescos como una lechuga. Frescos como una lechuga. Qué bueno amigo, me da gusto verte fresco. Muy bien. Amigo, yo te voy a dar el top five. ¿Qué nos traes? Cinco lugares en donde cualquier mortal no puede entrar. Cinco lugares donde cualquier mortal, no cualquiera puede entrar. No cualquiera puede entrar, son lugares prohibidos. Benito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ni Benito puede entrar, con esa coquetería y esa belleza felina, no. Con esa barriguita. ¿No caben? No caben. ¿No pueden entrar porque no caben? No pueden entrar porque hay Benito en ese lugar. Ah, sí, por supuesto. ¿Qué tal Benito? ¿Qué tal Benito? Pásate, pásate de largo Benito. Tú, yo, tú. La cámara te ama. Desahógate con el amigo chileno. La cámara te ama Benito. Tú, tú sigue, tú sigue. ¿Cómo que le quedas medio alegre? Ah, entonces no pueden entrar porque no caben. No pueden entrar porque está prohibido. Porque está prohibido. Ah, está prohibido. ¿Y lo prohibido? Llama. Llama la atención. Llama, sí. Lo prohibido siempre lo queremos hacer. Platícanos. Dicen que no y lo haces. ¿Y va por orden? No, son lugares. Número uno. Número uno. Atención. Son los archivos secretos del Vaticano. Ah, sí. Uy, dicen que ahí sí que hay secretos, amigo. Sí, amigo. La verdad que se tejen muchas historias alrededor de estos archivos secretos, los cuales, atención, durante muchos siglos han estado cerrados. Y la primera vez que fueron abiertos al público, entre comillas, público, público, seleccionado, fue... Que pagaron, que pagaron, por ver. Más que pagar, eran investigadores, profesores, investigadores. La primera vez que fue abierto esto, para gente que no perteneciera al Vaticano o a la Santa Sede, fue en 1881, por el Papa León XIII. ¿León? León XIII. Él dio la apertura de que estudiosos previo, por supuesto, una solicitud que te puede tomar meses, meses, podías entrar en sus archivos y solamente ver lo que ellos querían que tuvieras. O sea, desde entonces, ya está restringido. Sí. Restringido. Sí. El nombre de archivos secretos se le otorgó a mediados del siglo XVII, o sea, 1600 y gana, 1650. Porque archivos secretos... ¿Y qué crees que hay ahí, no? No sé, amigo, pero hasta esa época, hasta 1650 era el archivo que solamente podía tener acceso el Papa. Solamente el Papa podía tener acceso a su archivo. ¡Wow! Así que... A lo mejor los pecados que confiesan... Algunos, alguna gente importante, amigo. ¿Los presidentes? Sí, no, más que eso, imagínate. Número dos, amigo. Aquí está. Es... Se le conoce como la bóveda del fin del mundo. Y también es la bóveda global de semilla de Slavart. 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 ¿Sabes por qué se llama la bóveda del fin del mundo? Ni idea. Porque en esta bóveda, que está cerca del círculo... Círculo por Ártico. Círculo K. Círculo por Ártico. Ah, círculo por Ártico, así que de estas tiendas de conveniencia. No, 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 el círculo por Ártico. Esta fue creada en 2008. Y en esta, en esta bóveda, tienen las semillas de casi todas las... Las, las, las... Plantas. Todas las plantas, amigo. Gracias, amigo. Eso va para la palabra. Todas las plantas semillas que existen en el mundo. Guau. Si hay alguna catástrofe natural, llámese bomba nuclear o algo, un tsunami que azote gran parte del mundo y se pierden los cultivos, en esta bóveda están las semillas para volver a regenerar y empezar a resolver. Ay, qué padre esto es. Sí. ¿Pero por qué no pueden entrar? ¿Por qué no se lo vean a robar? ¿Por qué no se lo vean a robar? Es como una especie de arca de Noé. Ajá. De plantas. De plantas. Ay, verduras y todo eso. Verdad, sí. Elote, elote para el cóctel de elote, por supuesto. Imagínate el fin del mundo y no tenemos cóctel de elote. Son memorias. Sonadoras, tomates. Es que bien, es que bien. Aguacate, ¿no? Aguacate. No, pero a veces tienen pocas porque está muy caro. Está caro. Así que esta bóveda del fin del mundo, muy pocas personas incluso dicen que ya está cerrada herméticamente. ¿Por qué ya se acerca el fin del mundo? Porque se acerca el fin del mundo. De hecho, dicen que solamente una vez se ha sido abierta. O sea, que en el año 2015 se abrió por un conflicto médico que se estaba generando cerca. Y fue abierta como en emergencia. Pero está cerrada herméticamente hasta el momento. ¿Y por qué lo habrán hecho ahí? O sea, ¿por qué no en México? ¿Por qué no en Tepito, por ejemplo? No, yo no. Está en un lugar seguro. ¿Decidieron? Sí. Frío, una temperatura, ¿no? Sí, y difícil acceso sobre todo. Claro. Así que la bóveda del fin del mundo es nuestro segundo lugar. Donde nosotros, como personas 100% normales, no podemos tener acceso. Número tres. Número tres. ¿Has oído hablar de los...? Tres de los que quieres hablar porque no sale en foco. ¿Has escuchado hablar de esos clubes muy VIP? ¿Club nocturno? Club nocturno. Club de deportes. Club de amigos. Club social. Club social. Sí. ¿No? No. Bueno, pues este club se llama Club de los 33. Ok. ¿Como el de Curcubein y todos ellos? No, ese Club de los 27. Ah, perdón. Porque aquí nadie se muere. Ah, este es un restaurante que se llama Club de los 33. Ah, restaurante. Y fue creado por Walt Disney. ¿En serio? Fue creado por Walt Disney. Está en Anaheim. ¿Dónde está? No, amigo, no está, no está, no está, no está, no está, no me dice. Gracias por hacer datar. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que por ahí cerca, Los Ángeles. ¿En California? Dijimos que está en California. La verdad voy a buscar esa información. Benito, búscame esa información por mi antes. ¿Clubita? Pues por eso le paramos. Este, este Club de los 33 fue inaugurado en 1967. Cinco meses después que muriera Walt Disney. Por eso que él no lo pudo ver. Él está, está en Nuevo... Tampoco Disney, la locurudera, amigo. Está diciendo que está en Nueva Orleans. Por interno me están diciendo en Nueva Orleans. Ah, ¿esto está analizado? Sí, sí, está en Nueva Orleans. Me dicen que tampoco pudieron ver... Disney la han terminado. Ah, mira. Mira, en este Club de los 33 solamente pueden existir miembros del club. Los cuales entre ellos muchas veces no se conocen. Tan solo hay 500 miembros. 500 miembros de este club. 500 miembros, con su persona, cada miembro. Pues un miembro es una persona viva. Por eso, amigo. ¿Sabes cuánto vale la cuota de inscripción? ¿Qué? ¿2 mil dólares? 25 mil dólares. 25 mil dólares. Eso por inscribir. Sí, por estar ahí. Y además tienes que pagar una cuota anual de 10 mil dólares. ¡Wow! Mucho dinero, amigo. Cuando entras, tienes acceso a este restaurante, a este comedor. Gratis. Ya la comida ya te la incluyen. No, amigo, no, amigo. Amigo, qué horror. Hay ciertas reglas, hay ciertas reglas, amigo. Por ejemplo, no puedes ingresar con teléfonos celulares al comedor. Eso está bien, para que se fomente la convivencia, la plata. Además, porque no tienen Wi-Fi. No, no, pues si es como le van a hacer con esas cuotas tan bajas, no pueden pagar. Número 4. La cueva de las... ¿Es las 4 o las 5? Este es en las 4. La cueva de las Cauts en Francia. Las Cauts. La cueva... La verdad, mi traducción es el Cauts, porque es un producto mi... Ah, las Cauts, las Cauts. Mi alma materna. Mi lenguaje materno, mi lenguaje materno, que es el francés. Lo estaba diciendo un poquito en estos años, pero es la cueva de las Cauts. En Francia. Ok. ¿Qué tiene esta de interesante? Que están las pinturas históricas más valiosas y más famosas en el mundo. ¿Más veloces? Más valiosas. Más valiosas. Valiosas y valiosas en el mundo. Ok. ¿De seguro? En una cueva. En una cueva. De seguro en los libros que leímos cuando pequeños vimos fotos de estos dibujos. ¿Por qué? Porque hay más de 1960 dibujos en estas cuevas que fueron descubiertas en 1940 por Marcel Ravidad, junto con tres amigos más. Es una descubierta. Apenas en 1940. Es reciente. Sí, en 1940. Son muy recientes. ¿Qué pasó? Después de la Segunda Guerra Mundial, la cueva comenzó a ser visitada por gente. Fue abierta a gente. Al público. Al público. Después de la Segunda Guerra Mundial. Pero se dieron cuenta que mucho tránsito de la gente alrededor, todos, estaba como dañando un poco las capas de las pinturas. Así que decidieron, en 1963, cerrarlas al público. Y ahora no se puede entrar en esas cuevas. Para que no se dañen. Para que no se dañen. Pero hicieron también en Francia, en 2016, también hicieron una réplica. Réplica de esas cuevas. Hicieron otra en Francia. La pirata. La pirata. La pirata. La pirata, la charla. El clon. ¿Qué tal, amigo? Muy bien. Otro lugar que tú no puedes, como cualquier, decir, ¿por qué vengo ahí a conocer su cueva? Ese ni pagando 25 mil dólares. No, ese ni pagando. Está protegido. Protegido. Muy bien, amigo. Muy bien. Y la número 5, amigo. Por favor. Vete, vete. Tócame los tambores, amigo. Atención. El número 5 de lugares que tienes prohibido entrar, y este último es por tu bien, es la Isla Quimado Grande. ¿Quimado Grande? Es una isla de Brasil, dice, por eso es Isla Quimada Grande. Ay, qué buen acento. Más conocida como Isla de las Serpientes o Isla de las Cobras. No. Es una isla que está a 32 kilómetros de Sao Paulo. No sea en Atlántico, amigo, ¿ok? Y está prohibido el acceso a civiles, ¿por qué? Porque tiene un gran poder de Martínez. Es una isla repleta de serpientes. Ah, es por seguridad. Por seguridad. ¿Sabes cuántas serpientes hay en metro cuadrado? Se estima que hay... ¿En un metro cuadrado? Sí. Se estima que hay cinco serpientes por metro cuadrado. ¡Sí! Están encimadas una de la otra. Unas con otras. Como conejos están reproduciendo. Sí, y no fuera tanto eso. Sino que también es el lugar donde habitan alguna de las serpientes más peligrosas del mundo. Por ejemplo, la serpiente de cabeza de lanza dorada. Patichapoy. Ah, la serpiente de cabeza de lanza dorada. Sí, la famosísima de la de cabeza de lanza dorada. Es obvio. Obvio. Así que las serpientes, en este caso esta que acabo de mencionar, la de cabeza de lanza dorada, puede llegar hasta un metro veinte de largo. Ah, caray, ¿no? Pues sí está grandecito. Y a ti grandes no. Te gustan, ya no sé qué decir. Y atención, su mordedura te quema alrededor, además de la picada, te quema la carne y los tejidos alrededor de donde fue la mordedura. Y el noventa por ciento de las veces, una mordedura de estas serpientes termina de forma fatal. Así que este es nuestro número cinco de lugares en donde tenemos prohibido meterla. ¿Qué tal, amigo? Yo ubico unas víboras que también te muerden y te dejan marcado. Sí, aquí en los... Estas son serpientes. En los hombros, o sí, los hombros. En el cuello. A mí me parece raro, ¿no es cierto? Sí, en la mollera, amigo, en la mollera. Así que, señores, espero que les haya gustado este top five de cinco lugares en los cuales no puedes entrar. Y si te gusta este video, compártelo, sobre todo déjenos algún mensaje en las redes sociales. Muy bien, amigo, me gustó, felicidades, como siempre. Y por supuesto no olviden suscribirse a este video, compartirlo, darle like, como bien dices, amigos, seguirnos en nuestras redes sociales, que son... Por supuesto, estamos en Facebook, en www.liberarte.com, estamos en Clickboard, en Twitter y en Fotolog. Face. ¿Qué es bien Face? YouTube. YouTube. Ah, YouTube, me gusta. Aquí es donde nos están bien. Ex-suscribirse. Ah, YouTube. YouTube. Yo pensé que es YouTube y... La banda, la banda. La banda, la banda. Muy bien. Así que sean parte de esta comunidad de Liberarte, que van creciendo día con día. De verdad, lo hacemos con cariño. Muchas gracias. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!